¡Cooki! ¡Cooki! ¡Huevos sorpresos, insectos! ¡Huevos sorpresa! ¡Mmm! ¡Cómo pesa! ¿Pero cómo se abrirá esto? ¡Bien! ¡Abrir! ¡Bien! ¡Abrir! ¡Hueve! 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 ¡Huevos sorpresas! ¡Ay, mola! ¡Vamos a abrirlos! ¡Cookin, elige uno! ¡Ah, todos! Todos no, Kookin. Hay que abrirlos de uno en uno. ¡El dos! ¡Huevos losos! ¡Huevos losos! ¡Abrir, abrir, abrir! ¡Sorpresa, una cucaracha! ¡La cucaracha! ¡Ya no puede caminar! ¿Por qué le falta? ¡Porque no tiene las dos rueditas de atrás. ¡La cucaracha! ¡Bien! ¡Otro! ¡Otro! ¡El uno! ¡Huevo verde! ¡Abrir, abrir, abrir, abrir... Pizzaraña de nuevo lo intentó Pizzaraña por fin lo logró ¡Abrir! 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 ¡Soy presa una hormiga! ¡Bien! Las hormigas marchan de 5 en 5 ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de 5 en 5 ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con mucho tesón Un poquito de bomba volando Aunque muchas cosas caen La fruta van a comer ¡Abrir! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Pizzina! ¡Bien! ¡Pizzina! 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 ¡Hurra! ¡Pizzina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Giusjeje! ¡Was.u.u.u.u.u.u.u.u.u.u.u.u. 6 mountains.u.u.u.u ¡Yus.u.u.u.u.u.u.u.u.u.u.u.u.u.u.u.u.u.u.tfk ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!